Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de análisis aquí en el canal, en esta ocasión como pueden ver ahí, con el análisis de la nueva cuenta de ahorro live del Banco Santander Chile. Una cuenta de ahorro que viene como enlazada, viene dentro de la cuenta corriente live de este mismo banco, así que para aquellos que ya son clientes del Banco Santander y que tienen la cuenta corriente, abrir esta cuenta de ahorro les saldría cero, tanto la apertura como también la mantención. Así que por eso vi esta como una opción interesante para revisarla, porque si hay alguna ahí cliente del Santander que tenga ya la cuenta corriente, saben que por cero, o sea, solamente les va a costar el trámite de abrirla online, pueden tener esta cuenta de ahorro que vamos a pasar a repasar para ver qué rentabilidad te da, qué beneficios tiene, qué límites tiene también como cuenta y todo eso. Primero que todo, eso sí, y para ir como entrando en contexto, digamos para el que no lo sabe que una cuenta de ahorro son estas cuentas en donde uno pone dinero y te generan alguna rentabilidad. Diferente a por ejemplo una cuenta corriente en donde tú pones tu dinero y no te dan nada de dinero sobre ese, valga la redundancia, dinero que tú tienes en esa cuenta. O sea, puede que una cuenta corriente te dé como beneficio, no sé, el banco te va a decir, mira, si tú pones tu sueldo en esta cuenta corriente, yo no te voy a cobrar la mantención. Pero más allá de eso, como que te diga, mira, si tú pones 100, yo te voy a dar, no sé, 10 y vas a tener 110 en la cuenta, no. Eso se hace en las cuentas de ahorro que son precisamente para generar ahorro y tratar de, la verdad es que no sé si decir combatir la inflación porque la mayoría de cuentas de ahorro que uno conoce no le ganan a la inflación y ni siquiera la igualan. Pero la idea es como que tu dinero no vaya perdiendo tanto valor en el tiempo mientras lo mantienes ahorrado para, no sé, poner un pie en algún departamento, pagar, no sé, la universidad de tu hijo que todavía está en el colegio, qué sé yo, comprarte un auto, no sé, para lo que estés juntando plata para un viaje o lo que sea. Entonces esa es básicamente la diferencia, o sea, la cuenta de ahorro te genera alguna rentabilidad por tener tu plata ahí, a diferencia de otro tipo de cuenta. Entrando en lo que esta cuenta de ahorro, en particular la del Banco Santander Chile, que es esta cuenta LIFE, digamos que aquí dice que está asociada a tu cuenta corriente del programa LIFE y la puedes activar 100% online, es lo que había dicho. No tiene una comisión mensual así que te va a salir gratis y te hace ganar intereses todos los meses, ya vamos a ver cuántos son esos intereses. Dice, permite usar la misma tarjeta de débito de la cuenta corriente para hacer giros desde la cuenta de ahorro, o sea que con la misma tarjeta te van manejando que es esta de aquí la que te dan con la cuenta LIFE. Por eso te puedes ir manejando entre la cuenta corriente y la cuenta de ahorro. También dice, puedes realizar hasta un giro al mes sin perder los intereses. Y esto es otra cosa importante porque hay cuentas de ahorro en donde si tú sacas, no sé, una vez plata o dos veces, ellos te dicen, bueno, ya perdiste los intereses porque no puedes estar moviendo tu plata. O sea, esto es una cuenta de ahorro y aquí guardas tu plata y no es que la ande moviendo de un día para otro de aquí para allá. Lo siguiente dice, puedes transferir desde y hacia otras cuentas a través de esta cuenta de ahorro. Puedes revisar tus saldos también, esto se hace tanto en la aplicación como en la página web del Banco Santander Chile. Y requiere un abono mínimo en 90 días para ser activada. Lo que significa que cuando tú haces este trámite online al abrir esta cuenta, tienes 90 días para hacer un abono mínimo para que esta cuenta ya te quede activada al 100%. O si no, después te la van sacando. Ya expliqué antes lo que es una cuenta de ahorro, así que entendiendo eso podemos pasar a esta parte aquí para fijarnos en la primera que es la que estamos revisando, la cuenta de ahorro live, que esta no tiene comisión. Aunque hay que hacer un pequeño paréntesis ahí para explicar el hecho de que esta cuenta de ahorro como tal no tiene comisión. Pero tal y como había explicado hace un momento, esta cuenta de ahorro viene enlazada a lo que es la cuenta corriente live. Y la cuenta corriente live sí puede tener comisión. ¿Y por qué digo sí puede y no digo sí o no? Básicamente porque en el Banco Santander te cobran dependiendo de tu edad. Si estás en un rango de edad te van a cobrar y si estás en otro no te van a cobrar nada por la cuenta corriente. Así que si tú ya eres cliente del Banco Santander y no pagas nada por la cuenta corriente y quieres agregar a la cuenta de ahorro, te van a salir todas las cuentas gratis. Si tú eres cliente del Banco Santander y caes en ese rango de edad en donde sí te cobran por la cuenta corriente, vas a pagar solamente por la cuenta corriente y no por la cuenta de ahorro. Y si no eres ni cliente del Banco Santander, nunca has sacado nada con ellos y te interesa esto, tienes que ver tu rango de edad para ver si vas a pagar por la cuenta corriente. Y en ese caso, como digo, pagarías por la cuenta corriente pero no la de ahorro o si no pagas por la cuenta corriente te sale todo gratis, está bastante bien. Eso de los rangos de edad lo vamos a ver en un momento en el video, así que era ese pequeño paréntesis que quería hacer ahí. Lo siguiente es la tasa de interés mensual. Esta tasa de interés mensual es de 0,35% al mes, lo que significa, sacando aquí mi teléfono, que si tú, por ejemplo, pones en esta cuenta de ahorro 100.000 pesos, en 0,35 te sale 350 pesos, o sea, por cada 100.000 pesos que mantengas en el mes en esa cuenta, te va a generar 350 pesos. La gente dirá, pero eso no es nada, o sea, de 100 lucas es 350 pesos, pero es como digo, o sea, básicamente las cuentas de ahorro no es como para hacerse rico ni mucho menos. De hecho, en general ni siquiera combate la inflación a no ser que sean cuentas de ahorro en UEFE y cosas de ese tipo que son como ya más parejos con el tema inflacionario. Pero el resto de cuentas de ahorro la verdad es que es como el mal menor. Esto es una opinión personal, pero yo la verdad cuentas de ahorro poco y nada uso. Como había dicho hace un momento, también está el plazo de parabono inicial, que es de 90 días de la apertura, y también el máximo de giros mensuales para no perder los intereses es de un giro mensual. Lo que significa que tú puedes hacer un giro en el mes y se te va a mantener esta tasa de interés de 0,35%. Así que no la vas a perder a no ser que hagas un giro. Si haces dos, ahí ya comienzas a perder intereses y la verdad es que no sé qué tanto sentido tenga tener la plata en una cuenta de ahorro si vas a perder los intereses que te genera. Les había dicho que esta cuenta de ahorro viene enlazada a la cuenta corriente LIFE del Banco Santander, que es esta de aquí, que te van a cobrar plata dependiendo del rango de edad en el que tú estés. Si bajamos aquí nos damos cuenta de que para las personas entre 18 y 24 años, esta cuenta es totalmente gratis. Si estás entre 70 años y más, 71, 80, 90, 100, 120, lo que sea, también te sale gratis. Pero si estás entre 25 y 69 años, que es básicamente la etapa de la vida en donde uno es trabajador, o sea, a los 25 estás saliendo de la universidad más o menos, te lanzas al mercado laboral y a los 70 estás ahí como terminando. Ya jubilaste, algunos siguen trabajando después de la jubilación y todo eso, pero ya más o menos es como cuando ya pasó tu etapa laboral en la mayoría de los casos. Bueno, en eso te van a cobrar 0,08 UF, lo cual aquí dice aproximadamente 2,800 pesos. Vamos a ver. Según el valor de la UF, a día de hoy, esos 0,08 son 2,825 pesos. Como ven aquí la gráfica de la UF, la UF sube constantemente, así que como siempre digo en los videos que tienen algo que ver con la UF, tienen que tener en cuenta que los 0,08 hoy son 2,825 pesos. En un mes pueden ser 2,840, en no sé, 6 meses puede ser 2,950, en un año puede ser 3,000 pesos y qué sé yo. Entonces, como esto va subiendo constantemente, la UF, este valor obviamente al estar ahí en UF, te va a subir constantemente y se te va a hacer más difícil pagarlo. Entonces, volviendo a lo que es la cuenta corriente, si estás dentro del rango de los 18 o 24 años o tienes más de 70 años, esta cuenta te va a salir gratis y además abrir la cuenta de ahorro también te va a salir gratis. Pero si estás aquí en este rango de aquí, que es donde estoy yo y quizá la gran mayoría, vas a tener que pagar el costo de mantención mensual de esta cuenta y eso sí vas a tener como el beneficio de poder sacar la cuenta de ahorro de forma gratuita. Así que eso con la cuenta de ahorro live del Banco Santander Chile. Lo más importante de todo es que puedes sacarla 100% online, no tiene una comisión mensual, pero como ya vimos, puedes sí tenerla en la cuenta corriente que tienes que haber sacado sí o sí para sacar esta cuenta de ahorro. Y también está el hecho de que te va a generar intereses todos los meses. Además, esos intereses se podrían o no perder dependiendo de cuánto giro al mes realices. Si giras una vez al mes no pasa nada, quedas con los mismos intereses, pero si giras dos ya comienzas a perder interés. Y fuera de eso, la verdad es que es una cuenta corriente, perdón, es una cuenta de ahorro como cualquier otra. Hay que ver ahí para la persona que, no sé, está pensando sacar o no esta cuenta, abrirla o no. Yo creo que los factores más importantes en los que tienen que fijarse es el hecho de, al momento de abrir una cuenta de ahorro me refiero, el hecho de cuántos giros te da al mes sin perder los intereses, la cantidad de intereses que te da, que como vimos en este caso son 0,35%, y también si te cobra alguna mantención o algún costo adicional a eso. Después de eso, la verdad es que depende del banco, si te gusta la aplicación, si te gusta la página, si crees que dan un buen servicio, si cuando llamas te atienden, si cuando vas, no sé, no está llena la sucursal, o si se pasa cayendo como hay otro banco por ahí que yo dije en un video y todo en los comentarios me he dicho, no sé, cada un mes se cae todos los días a cuestiones. Entonces, esa cosa tiene que fijarte. Así que eso con la cuenta de ahorro de aquí live del Banco Santander Chile. Espero que les haya gustado y que les haya servido este video. Si fue así, pueden dejarme su like, cualquier duda que tengan me la pueden dejar ahí en los comentarios. También sugerencias de, no sé, qué otras cuentas quieren que revise, corriente, de ahorro u otro tipo de cuentas vistas, no sé. Y también recordar suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así YouTube les va avisando cada vez que yo vaya subiendo nuevo contenido como este o el otro tipo de contenido que voy haciendo. Muchas gracias, gente, y nos veremos en la próxima. Gracias, gente.